... Entre el equipo de Rivolsi y el conjunto de Miguel Ángel Russo comenzamos a observar las acciones que tienen que ver con los goles del partido. Damián Manso, el toque para Saldana, la aparición de Maximiliano Rodríguez y un gol espectacular. Impresionante el gol de Maximiliano Rodríguez, la saca número 32, un chico que se inició en Newell, que es rosarino, que es fanático de Newell, y que metió un zapatazo formidable. Este es un contragolpe de Newell, Manso para Saldana, Saldana para Rodríguez, y este que sacude el arón, muy buen gol. ¡Qué buena definición! Espectacular. El remate de Maximiliano Rodríguez. Mejor de lo pensado todo esto, esta vuelta a Newell's. Sí, creo que esta vuelta es soñada, pero no sé si siempre es realizada. Creo que, bueno, el triunfo y el gol creo que fue muy buena. ¿De quién pensaste cuando convertiste, cuando arrancabas el festejo? Bueno, lo primero que se me vino a la mente fue mi familia, que creo que siempre apoyó en los buenos y en los buenos momentos. Quedó claro, la relación con la gente es muy buena, de hecho, los aplausos, la ovación en el cambio. No, sí, como yo te he dicho antes, creo que yo con la gente tengo una muy buena relación, y bueno, trato de mostrársela dentro de la cancha. Aquí vamos. Clausura 2001. El 11 de febrero, Maxi... Oh, mirá cómo se estrenaba. Frente a Los Andes. Tremendo golazo. Marcaba de esta forma. Pase de Saldaña, ¿era? Sí, Saldaña. Mirá vos. Ahí está Damián Manso, era el número 10. Qué tremendo golazo. Almirón que juega sobre el área de esta Maximiliano Rodríguez. Gol. 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 De Newell Solboy, de Rosario Maximiliano. Rodríguez se encontró como un regalo adentro del área y ante la salida de Abondancieri definió en la bombonera baldazo de agua fría. Gana Newells 1 a 0. De Cobelli. Quintana lo volvió loco a Magnet. Sí, se debe decir que estuvo una noche muy buena, donde jugó muy bien, digo. Ahí está el gol del Maxi, ¿no? Bueno, viejo, yo decía por la red deportiva Rosario, a esa altura, digo, que no llegaba, lo dije en lo previo, que no llegaba de una forma especial. Bueno, ahí yo ya cerraba el resultado. Digo, 2 a 0. Con el marcador en esos primeros 45 minutos. En el segundo tiempo, una de las figuras, Maxi Rodríguez, notaba a los 3, estableciendo el 2 a 0. Llegará el cuarto y último tanto, el del descuento, Rosales Rodríguez, y como viene, con el último. Colón le ganó a Newells 3 a 1. Va a llegar el centro de Pabllovic, el travesaño, y Maxi Rodríguez, en 16 minutos del primer tiempo, ponía el partido 1 a 0, arriba a los rosarinos. A los 24, Pabllovic ahora no tiró centro, hizo el gol, y ponía al equipo. El que había pateado era Pabllovic. Sanguinetti comete una nueva interacción dentro del área, y va a ser Maxi Rodríguez, cuando faltaban 6 minutos para que termine el encuentro, para marcar el 4 a 0. Rodríguez, una de las figuras del partido, sobre el final, se va a transformar ya en uno de los dos goleadores que tiene el torneo de apertura. Hizo 3 de los 5, con que Newells le ganó a Vanpil, jugando como visitante. Se iba a retirar, ahora dice que en diciembre de este año, lo va a pensar otra vez. Tuvo su paso por el Hércules en el fútbol español. Y jugás mente. Tiene 31 años, juega hoy su partido 232. Muy joven. Muy patagónico. En el centro de Pabllovic, Mundo Lamachi, Rodríguez, el gol, le pega el gol, Rodríguez, gol, 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 Rodríguez El pibe del juvenil Cuarto gol de Máximo Rodríguez en el campeonato Apareciendo en el sector derecho El cambio lo había marcado el Chocho Leop Y que no tuvo participación Casi en este primer tiempo Con dos o tres toques de pelota Pero Newell necesita más de este jugador Por característica, por su técnica Y por su capacidad para llegar al arco contrario Como esta Toledo que lo marca delante No hechizo La pasividad que tiene el jugador de Colón de Santa Fe En no reaccionar Y no tiene inconveniencia en parar la pelota con el pecho Para fusilarlo a Leodín Imágenes del segundo tiempo Maxi Rodríguez que ya tiene cinco goles Con el partido uno a uno Recién arrancaba Era un minuto Del complemento Hay tiro libre Hay tiro gol para Newells Va Corosa Va Rodríguez Gol 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 De Newells La fiera Rodríguez La otra mitad Aquí está Para que lo vea la gente Porca Ablogar Empató la fiera Suerte Más que suerte Newells la fiera Empatan Revive el Chocho A los 14 Está todo igual Empatan Newells y el Chaca Uno a uno Como lo dijo Marini Así de esa manera Fíjese Colosa por arriba El remate de Rodríguez Se desvía En un hombre de Chacarita La pelota que ingresa Deja mal parado a Vivaldo Esto está uno a uno Y Newells va por más La flor El partido Newells Así es No quiero ser pájaro De mal agüero Pero usted sabe Los goles que no se concretan En un arco Gol La fiera Gol La fiera Gol La fiera Gol Maximiliano Rodríguez Ahí está Lo pedía la flor Y desde afuera A la mitad En la media hora Del partido Liquida el pleito Newells Y Anus Anusero Y ahí estaba Iba a terminar la frase Mientras vemos El remate furibundo Furibundo De Maxi Rodríguez Los goles que no se concretan En el arco de enfrente Se sufren En el propio Se acordó Maxi De lo bien que pateó De su puntería Y de esta manera Que trae tranquilidad Al Chocho Leop Poncio Quiere salir Poncio Va Poncio Son Ex compañeros En el juvenil Pena Saldania Va Saldania Descarga en quien En Rodríguez La hizo bien Rodríguez Rodríguez Gol 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 Daniel, como en los viejos tempos ¿se acuerda cuando aparecía como un fantasma por detrás una fiera que se metía en el medio Maximiliano Rodríguez le rompió el arco a Sanzotti Tocando Marci Rodríguez, bono de primera Poncio que se adelanta, va con mucha gente en Nubels ahora por ejemplo con Grech en la izquierda ganó Grech, me gusta Quijena en el centro me gusta Quijena, salió un hijo de caballero ¡Gol! ¡Marci Rodríguez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Lluve! ¡Gritalo, Chocho! ¡No te quedes mudo! Llegó la fiera Maximiliano Rodríguez ¡No pudo Quijena! Y Ulcimoca Están 2 a 2 en 18 del segundo ¿Qué digo? 18 3 en el segundo tiempo Vamos a ver si salió la pelota enviada por Grech porque esa es la duda que queda el arquero caballero la toca y llega de frente de la manera en que llegó ¡Vamos a verla! Para mí, sí ¡Qué complicado, eh! La sensación que me dio realmente la primera es que la pelota había salido pero la impulsó Grech hay que salvar Llegó la pelota para Martínez otra vez con Saldania levantando para Rosales carta Fabrizio Fuentes vino para Rodríguez así está Martínez pelota y descarga para Poncia le va a pegar Poncia ¡Oh! Reventó otra vez Sanio se ha salvado Vélez insiste Rodríguez así está Maxi Emiliano Rodríguez para Saldania apurando el equipo del negro Zamora viene Saldania está pasado por el otro lado el izquierdo Domici prefiere con Martínez insiste Ñus por así marca Falcón otra vez le queda Saldania está dormido Vélez Martínez Poncia pelota para Rodríguez está habilitado ¡Gol! 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 ¡The News! dormido Vélez habilitado Rodríguez y convierte el empate en el 1-1 Rodríguez lo hizo antes el alerta con el remate de Poncia que le pega muy bien desde afuera y ahora Maxi Rodríguez para llegar muy solo y bien habilitado salió mal Vélez la volea de Maxi Rodríguez para meterla bien arriba como viene el empate para New Soul Boys el amanecer del segundo tiempo la interferencia eran los propios errores de Vélez Poncia el cambio la pigaza buscando Vélez ahí está Vélez Marta Hidalgo sin Vélez intenta New Soul ahora gana Vélez 2-1 la domina Vélez y se viene Rodríguez adentro presiona el cambio para Maxi sí ahí está Maxi Rodríguez de tijera ¡Gol! 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 imponente el gol del pibes imponente el gol del pibes la gran figura del segundo tiempo para New Soul imponente el gol porque de espaldas porque de espaldas recibe allí le van a tocar la pelota la sale a buscar del área y de espaldas lo dejan dar vuelta la levanta llega tarde Mendes la clava allá abajo no llega César un gol impresionante pasa Morigi Mendes no llega y la pone abajo la clava abajo no puede llegar el arquero de Vélez un golazo de Maxi Rodríguez está buscando la pelota por Otto Cuber 2 a 2 el partido quería goles quería goles 0 a 0 aquí va a aparecer 28 minutos del primer tiempo se viene por la revancha Maxi Rodríguez y ahora sí estaba arriba Newbels 1 a 0 enganchó se corrió le pegó el derechazo no pasó tan lejos de la posición Gravicki que la va a devolver la va a bajar Beiza que ha tenido un buen primer tiempo me parece la picó para Quijena otra vez Elso aparece insiste Fernández viene para Quijena al arco Maxi y va a ir 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 Maxi Rodríguez antes en el remate anterior aguanta muy bien la pelota su compañero y se la deja cortita sin marca esta Maxi Rodríguez le pega desde la media luna ese derechazo bajo esquinado no tan esquinado quizás pero la pelota se mete sin que Comiso pueda hacer nada se acaba la racha del gran arquero de River 37 minutos anote la diferencia llega a 578 ese fue el tiempo en que Comiso mantuvo invicto su arco ya caído aquí en Rosario nos metemos a ver imágenes en segundo tiempo Martínez Maxi gol 31 minutos Maxi Rodríguez el 2 a 0 para New West parece que este lo hace usted muy amable yo me sabe que Maxi ya estaba en España bueno Martínez es el que aparece Sacripanti otra vez un nuevo pase gol Maxi solo solo su sexto gol en New West 41 minutos en el segundo tiempo así New West llegaban a Talleres 3 a 0 fuerte costado viene Ignacio Joco uno de los goleadores del torneo Emiliano Papa un ex central y por eso la silbatina ganó la pelota Joco vino el centro un desvío un desvío Maxi Rodríguez gol 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 de New New la fiera Maxi Rodríguez y ahora sí New cierra una noche con tranquilidad después del susto del gol de Freddy Barreiro New sella su primer triunfo en la Bristol en Libertadores 3 a 1 una serie de movimientos sin pelota y una pifia que le mejora las posibilidades a Rodríguez que llega ahí como extremo opuesto para terminar en zona de definición acá le pone el zurdazo certero abajo a un buen Silva y un gran match juega Cáceres 18-30 primer tiempo 0-0 ahí toca hacia atrás para Bergini Bergini hace jugar a Víctor López levanta la cabeza en la mitad de la cancha de Pablo Pérez también espera Bichalba el balón pasa por Figueroa juega para Cáceres como número 4 allí aparece para tocar cortito con Figueroa Figueroa para Nacho Scoco anticipado en la marca sin embargo le queda a Figueroa y pelota para Scoco y puede ir por el primero va Nacho pegado cruzado la tiene Maxi gol 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 Maxi, Maxi Rodríguez, después de un remate algo piseado de Nacho Escoco, increíble que Nacho patea así, casi, que no hubiera querido dar el pase a Maxi Rodríguez que apareció como puntero izquierdo para definir la jugada en 19.30 de la primera parte, la lepra se pone en ventaja, la lepra era dominado y ahora pasa a dominar pero en el marcador por Maxi Rodríguez. A los 19, News 1, Udechile 0. Gol de Newells, el gol lo hizo Maxi Rodríguez, excelente asistencia de Nacho Escoco para que Newells se ponga arriba en el marcador, Newells 1, San Lorenzo 0, Maxi Rodríguez señores. A los 19, News 1, San Lorenzo 0, Maxi Rodríguez, excelente asistencia de Nacho Escoco. Una fiel a Rodríguez, mano a mano, el palo izquierdo de Saja, 4 a 3, vio que podía pasar cualquier cosa. Maxi Rodríguez lo hizo al minuto y medio de recupero. El pase al filo, Pelletieri lo habilitó. Hicieron lo que quiso Martino, cambiar de frente. Figueroa, centro, pasado, la busca e ince el cabezazo. Gol de la Figueroa Rodríguez, gol de Newells, colazo de cabeza, solito, la esperó y la colocó ahí. La quiso poner ahí, nada, pudo hacer limia. Newells es puntero solo, solo. El otroazo para Rodríguez, le bajó para Ignacio Escoco, va por otro gol, va Nacho, va Nacho, la dejó para Rodríguez. La fiel a gol, gol de Newells, uno más, el cuarto. Cortó, cuarteteando, festeja Newells esta victoria contundente. Hecho una fiela, llegó otra vez por el medio, Rodríguez, miró, se lo doy a otro, dijo. No, lo hago yo. Dos en su cuenta personal. Se tendrá que ir al exterior, Casco, para que lo vean. Viene al centro, ahora la pelota para Virginia apoyándose. Allí le erra Gilberto, la busca Maxi. Rebota en el camino. Insiste Figueroa. Centro de Figueroa, bueno, ahí está el gol. Viene, gol, Maxi, gol, de Newells, el boy de Rosario. Lo hizo Maxi Rodríguez, señoras y señores. A los 16 minutos del segundo tiempo, Maxi. Ese es su arco, Maxi. Newells, el boy de Rosario, uno. Atlético Mineiro, cero. Maxi lo hizo. Un cabezazo inmejorable. Un centro también después de una segunda pelota acá. Tan importante conseguir esto. Yo que va libre a la pelota. No la pueden sacar del todo. Ahí sigamos el movimiento de Maxi. Ahí parece que levanta los brazos, que no sigue. Tres a una. Tres a una. No se repartieron bien los lugares. Van tres allí. El centro lo supera y Maxi pone la cabeza atrás. Un golazo, le cambió de palo al arquero. Un momento que estaba Newells empezando a impacientarse. No le salían las cosas bien este gol. Gritado por casi todo el estadio. Explotó aquí. La pelota es de Cáceres. El taco había sido de Aquino. La pelota derivó para Maxi Rodríguez. La tiene Maxi. La tiene la fiera. Pelea la fiera. Es una fiera. Qué jugada. Dejó tres en el camino. Aquino, gol. Aquino, gol. Está por el arquero. Maxi, gol. 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 De la ley, de la ley, de la lepra. Tenía que ser Maximiliano Rodríguez en su partido número 100. Ahí va Marco Cáceres. La pide Rodríguez. Vino para la fiera. Se la dio Cáceres. Lo tomaron y es penal. Es penal para Newells. Lo tiraron a Maxi Rodríguez. Es penal. Qué bueno. Y ahí lo toma el jugador. Con la cara externa del botín derecho. Y es el número 6. A la fiera. Lo mira fijo. El hombre del seleccionado nacional. Ahí va Rodríguez. ¡Oh! ¿Por qué? Muy zurdo. Díaz. Rinaldo. Cruzado que la cambió para Maxi. Atención. Es buena para Newell. Se viene Maxi. Ahí está Maxi. Enganchó. No me digas que lo hace Maxi. No me digas. No me digas. No me digas. Tiró. ¡Oh! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! 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 También va la fiera Rodríguez. El pase va para Bernardi. ¡Qué bien cambió! ¡Qué bien! ¡Es gol de Pérez! ¡Gol de Pérez! ¡Centro Pérez! ¡No! ¡La fiera! ¡Gol! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Allí estaba llegando Casco! ¡Allí está Maxi! ¡Gol! 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 ¡De Newells! La tocó, ¿eh? ¡La tocó una de las pocas! ¡Pero fue adentro! ¡Maxi la fiera! ¡Maxi Rodríguez! ¡Dice que en 15 están 1 a 1! ¡No! Mucho mérito de Figueroa. Es cierto que Maxi Rodríguez, como anticipó Marcelo hace un ratito, no había participado mucho, desmarca muy bien, marca el pase, levanta la mano, indica dónde quiere la pelota y después define. Y más aún, no se desentiende de la jugada, no va a pensar en el festejo. Tiene que terminar la acción. Tiene que pensar en la pelota hasta que no esté adentro. Advierte que va a poner el palo, el mismo recoge el rebote y define un excelente diagonal de Maxi Rodríguez. Perfecto, en donde recibió Figueroa para dar el último pase en 3 cuartos. Y Ñuls consigue el empate. Tiene lo suyo Belgrano, el juego para Bernardi. Bernardi la puso larga para Maxi, la salida del arquero Olave, el toque de Maxi. Penal, ¿eh? Penal contra Ceballos. Penal para Ñuls, Olboide Rosario se lo llevó puesto Olave a Maximiliano Rodríguez a la fiera. Amarillo para Olave. Sí, claro, claro, claro. La falta fue lo suficientemente fuerte. No hay claro, yo te lo dije, te dije penal. Sí, la pelota pasaba, superaba a Olave y entraba. Maxi frente a Olave. Toda la tribuna celeste por detrás. Ahí va Maxi Rodríguez. ¡Gol! 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 ¡Gol de Neubel para rematar. Gran jugada de Tonso que lo aguantó, que lo tuvo, que era más solo. Pero Maxi, la fiera quería el de él. ¡Gol de Neubel para rematar. La final de Rodríguez. ¡Gol de Neubel para rematar. 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 Maxi Rodríguez. ¡Gol de Neubel para rematar. ¡Gol de Neubel para rematar. ¡Gol de Neubel para rematar. ¡Gol Marco Huberti! ¡Gol de Neubel para a Europa! ¡Gol de Neubel para reino de Neubel para rematar. ¡ifieden Retírate! A la fiera. a cobrar Se virla tocó Rodríguez para acá será la cruz hay tres Seguer está iré para Orzán le va a quedar a Figueroa Orzán llega al toque gol la fiera gol de Newbels del mejor de la noche Maxi Rodríguez estaban vibrando los sensores la torre había un llamado y llega el gol de Newbels la fiera Maxi Rodríguez Newbels uno gremio cero en treinta y tres Alan Ruiz aquí está Barcos llega al centro de Barcos Rodolfo gol 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 de Gremia Rodolfo tras el centro de Barcos cuando queda un minuto para el final lo empata Gremio Newbels uno Gremio uno Rodolfo a ver si no hay offside sale de dos hombres no para nada queda habilitando de Geinze el que no sale hacia adelante y habilita un cabezazo impresionante del defensor las virtudes de este equipo la fortaleza de este equipo un grandísimo rival Gremio la maniobra cediéndose la Castro Castro que va Castro con un gran centro llega Orzán por el otro lado Maxi Maxi al arco gol de Newshall Boys de Rosario apareció la fiebre en toda su dimensión es que en el fútbol nacional se destaca por fenomenal y gran goleador Maxi Miliano Rodríguez rumbo al mundial para ganar y conquistar golazos como este el cuarto para Newshall Boys la pelota es de Cáceres el taco había sido de Aquino la pelota derivó para Maxi Rodríguez la tiene Maxi la tiene la fiera pelea la fiera es una fiera que jugada dejó tres en el camino Aquino gol Aquino gol está por el arquero Maxi gol 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 de la ley de la ley de la lepra tenía que ser Maximiliano Rodríguez en su partido número 100 100 por el medio Maxi por fuera viene Figueroa intenta penal 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 para Newshall de Rosario sin dudar lo cobró Delfino penal para Newbels se prepara Maxi allá va Maxi Maxi gol tocado por Barrio lateral para Newbels apura el paso del equipo Rosalino Mateo que levanta al centro llega Maxi llega Maxi llega Maxi penal penal con Dolphino yo creo que son los agarrones típicos de jugar nada no le hizo ahí está mira nada los dos van a disputar la pilota van a disputar la pilota y el señor Delfino dará la orden Delfino va Maxi Rodríguez 2 a 2 el juego espera la orden de Germán Delfino allá va Maxi lo espera Olave Maxi Maxi gol el pelotazo buscando que buena pelota allí la tiene Maxi Maxi a definir Maxi 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 gol 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 dílale dílale milton casco para Bernardi le ha levantado Bernardi para Maxi carrasco Maxi gol 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 de la lepra gol de Nulz gol de Maximiliano Rodríguez se durmió carrasco error fatal del marcador lateral derecho estaba con ojos bien abiertos Maxi con todos los sentidos puestos en la pelota Rodríguez dice que Nulz le gana a Quilmes 1 a 0 había hecho un tiki tiki fantástico Nulz hasta llegar a esta maniobra quiere controlar Fernández que no hizo más que regalársela a Tevez y se viene Figueroa pelota para Maxi tiene el empate la fiera Maxi el enganche Maxi goooool goooool de Nulz o boys Maxi Rodríguez la fiera se aproximaba la fiera y había olor a gol porque todavía se destaca en el fútbol nacional por goleador y fenomenal Maxi Rodríguez para el 2 a 2 al minuto 48 de juego del segundo tiempo una caricia al esfuerzo una caricia para el segundo tiempo un regalo para Newells y así la pelea y ganó Tevez se le robó a Cavalaro la tiene Tevez lo encaró también a Marciel y viene Tevez viene Mauricio por el primero el primero en centro la pelota quedó para Maxi remató goool goool el alé el alé el alé para la fiera Maxi Rodríguez pero que velocidad de Tevez para encarar y para ganar máxima velocidad para que Maxi Rodríguez defina 36 minutos de un córner para San Lorenzo el gol de Newells gana la lepra señores Maxi Rodríguez lo hizo 36 Newells 1 San Lorenzo ninguno acá sale Casco le gana bien Tevez al hombre de San Lorenzo que es Cavalaro ya estaba trayendo Figueroa en cara 2 que comilón la pelota no así para Maxi es gol de Maxi 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 gol goool gol si claro era gol de Maxi gol gol de la ley de la ley de la ley pre festeja el pueblo rojinegro sobre 36 minutos mira si va a fallar la fiera ahí le quedó la pelota en el área pum definió Maxi Rodríguez por 2 en este partido Newells si Newells derrota a San Lorenzo 3 a 1 lo baña Maxi viene Tevez para el primero Tevez Javier García el rebote Maxi gol 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 tenia un solboy de Rosario Maxi Rodríguez a los 15 minutos del primer tiempo estupenda definición de Maxi sin respuesta para Javier García por Maxi Rodríguez Tigre 0 Newells el solboy de Rosario 1 una gran jugada fijate vos cuántos toques además y con qué conocimiento no nada no 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 ¡En agudo! ¡En agudo! ¡En agudo! ¡Gol! ¡The Newers! ¡Otra vez Maxi! ¡Otra vez Maxi Mediano Rodríguez! Pero la mitad del gol es de Maxi Mediano Tevez. ¡Qué desborde metió! ¡En una baldosa metió un centro magnífico! ¡Que Maxi transforma en el segundo gol! A los 9 y medio, segundo tiempo por Maxi Rodríguez. ¡Nivel 2! ...ni te cuento. Querido Recamone. Va recuperando la pelota. Newells. Tevez va. Tevez va. Acompaña a Scoco para el descuento. Tevez insiste. Tevez mete. Enganchó Tevez. Sigue Tevez. ¡Qué bien la hizo Tevez! ¡Metió centro Tevez! ¡No! ¡Penal! ¡Sí! Y creo que estuvo bien Rapalini. Se lo llevaron puesto a Tevez, que iba perdiendo la vertical. Acción es apasionante. A ver. Ahora Tevez jugando bien de extremo en este segundo tiempo. Y la inocencia de Tagliafico. Yo me quedé observando a Tagliafico. Tagliafico se corrió. Ni siquiera fue a decirle nada a Rapalini. Como asumiendo. A partir del descuento. Desde aquí puede comenzar otra historia. Parado frente a la pelota Maxi. También está Rodríguez, pero el arquero Diego. Así va Maxi. ¡Gol! ¡Gol! ¡The New Exxol Boy de Rosario! Le rompió largo. El autor del gol. Definición para asegurar. Fuerte. Recto. Arriba. Allí donde salvo que el arquero se quede paradito. Es imposible que el agarre. Figueroa. Figueroa. Junta marca. Figueroa. Qué linda. La armó para Maxi. 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 ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! De Newells. La trajo Figueroa. La tocó para Maxi. Máximo aprovechamiento de una contra de Newells. ¡Rudríguez! El crack de Newells. Siempre Maxi Rodríguez. Tocando la pelota para Figueroa. Anda pensando en el Nacho Escoco. No es mala idea. La pelota para Escoco. Lo pone Escoco. Escoco. Se viene Escoco. Penal. 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 Penal para la lepra. Penal para Newells. No dudó. El partido lo amonesta a Germán Capa. Señores, hay penal para el equipo rojinegro. Primero vamos a analizar si estaba habilitado Nacho Escoco. Hay parte del pelotazo. Claramente habilitado por Rojo. Pero tal vez... ¡Machéal! La lepra uno. Crucero del norte cero. El intento de Newells se repetía. Buscar a Escoco que consiguió la falta de Cafa. El tiro libre penal. Y el uno a cero por inter... Ahí está Diego Torres. La rebotó mal. Otra vez. Bernardello tirado de la parra de Nacho Escoco. Llegó Tomasini. Y mandó para su arquero. Obligado. El arquero la tiene que sacar. La regaló... El de Maxi. ¡Gol! 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 De Maximiliano Rodríguez. El gran capitán. Cualquier regalo que le hagan será bienvenido para Maxi. Se equivocó el arquero Cafa. Se apuró. La entregó. La regaló. La pelota. ¡Gol! Escoco. La baja en el pecho. Escoco. 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 Pasó. Pelota al medio. Le queda Neira. 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 Tocó a la derecha para Maxi. ¡Gol! 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 De Newell Rodríguez. Siempre aparecen las malas también Maxi. Con 10 Newells. A falta de 4 minutos. Se pone a tiro. 2 a 1. Maxi Rodríguez. Sí, tolo. Está rota la red. Es verdad. La definición de Maxi Rodríguez. Se leía perfecto. Los labios del tolo reclamándole al árbitro suplente. Sería para Maxi Rodríguez. A pesar de un prado. El 11 por la no convocatoria. Así viene corriendo un rapidito que es el Nico Castro. Buena jugada del Nico Castro. Acompaña a Maxi por el medio. La pelota para Maxi. ¡Gol! ¡Gol! Nombramos la fiera y apareció. ¡Gol! De la ley. De la ley. ¡De la lepra! Le saltó la fiera. A Newells al Boisa. Apareció por el medio. Maximiliano Rodríguez. La corrida de Castro. La definición de Maxi. Señoras y señores. Uno de los mejores jugadores del fútbol local. De la Argentina. Maxi Rodríguez lo hizo. Gana Newells. Sí a los 25. Maxi y el gol. Newells uno. Manfiel ninguno. Sin chistar, dice el árbitro. Pobre juegue. La bajó Maxi. La manta a Mugni. La tiene Maxi. Y está. Levantó por arriba. ¡Gol! 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 De Newells. El baje de Rosario. Maxi Rodríguez lo hizo. Se filtró. Definió por encima del arquero ardente Lo gana Ñue 21 minutos del segundo tiempo 1 a 0 Una categoría de Maxi Rodríguez Jugador distinto Ahí va Qué pase le mete Qué pase le mete Muñe Impresionante Define con la cabeza levantada Evitando el arquero Ahí va Ya miró el arco Ya está El gol Y lo gana Ñue Con el gol de Maxi Cuántos juntan el campeonato Es el máximo goleador Maxi Rodríguez De este equipo El martes 20 Es la ida de los cuartos de final Y levanta pelota al área Qué buena para Tonzo Bien lota a la derecha El arquero sale lejos Gol Gol La fiera La fiera del parque Maxi Rodríguez Tomó el centro atrás Ante un arquero de salida alocada Donde fue Díaz Dejó el arco Despovisto para que Maxi Rodríguez Ludo y Ojoli La historia se está acabando Tecio va a pedir la pelota Newell va por el segundo El centro al medio Gol ¡Gol! ¡Maxi! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Newell! ¡Qué fiera que sos! Maxi Rodríguez Él la provocó Él la buscó Él la terminó Él genera Esta ovación final En el parque de la independencia En un partido que se acaba Para Newell Scoco Viga Mamana Se complicó la vida Señoras y señores Rodríguez Xenini que no puede El centro al centro La fiera La fiera La fiera Cantalo 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 ¡Gol! 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 De Newell ¡Sí! La fiera ¡Sí! ¡Maxi! Maxi Rodríguez Después de una ronca Rafael de Mamana En el fondo Señoras y señores De Newell Le está ganando A River La fiera El monumental El gol Lo hizo la fiera De un uno River cero Cuanto que tiene que ver Dennis Rodríguez Que le roba la pelota Mamana Supera Charini Levanta la cabeza Y sobre el límite De la cancha Ahí va El 27 Después de gambetear Al arquero La tira al medio Llega Maxi Rodríguez Que tiene olfato Y capacidad De goleador Goleador de raza Sereno Le da de sobrepique La pelota supera La resistencia Del último defensor La tiene el autor Del primer gol Frena y su A lo persigue De Paul Hacia atrás Para Formica Va hacia adentro El 10 Sigue Formica Hay olor a cuarto Hay olor a cuarto Pelotas en la derecha Para Advíncula Le va a pasar Cáceres Advíncula Al centro Maxi ¡Gol! Y había olor a cuarto Nomás ¡Gol! ¡De Newells! Gol del capitán Gol del emblema Gol del ídolo Gol de Maxi Rodríguez Había olor a cuarto Llegó Cabezazo abajo de Maxi Después del centro De Advíncula Newells golea Racing Newells 4 Racing 0 Lo hizo el goleador Lo hizo su emblema Lo hizo Maxi Rodríguez Donde corre uno de Newells Mira uno de Racing Donde va a buscar uno de Newells Sigue mirando el de Racing Formica la llevó De izquierda a derecha Advíncula La tiré de Paul La pisa de Paul La perdió de Paul Se viene Maxi Habrá más Habrá más Se viene Maxi Habrá más Se viene Maxi Habrá más Se viene Maxi Habrá más Maxi enganchó Se viene Maxi Habrá más Maxi ¡Golazo! ¡Qué pedazo de gol Mamita a mí ¡Gol! ¡Lazo de Newells! ¡Gol! ¡De Newells! Su capitán Su emblema Su ídolo Una pisada Una genialidad A lo Messi El gol de Maxi Rodríguez Había más señores Newells golea Tritura Racing en Rosario 5 a 0 Lo hizo Maxi Un golazo señores Hay un rival Que se arrastra Pero hay un jugador En Newells Que hoy Eleva su nivel El Maxi Rodríguez Que no estábamos viendo Cáceres Lo perdía Mugni La recupera Bolle Traba Luchy Gana Bolle No puede el Cata Díaz Libre Maxi Rodríguez Bolle Maxi para el descuento Allí va Maxi ¡Gol! 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 ¡Newels! Maximiliano Rodríguez El tercero del torneo El primero para Newells A los 11 minutos Del segundo tiempo Pedía un gol Para el partido Aparece Bolle Abre para Maxi Ahora pierde Pero por 3 a 1 Newells Boca 3 Newells 1 Maxi Rodríguez El autor del gol El único parejo De los 56 de juego En Newells Bolle Que acá gana de espaldas Como generalmente Y se debía A Franco Escobar Y se viene Newells Espira Bolle Pilota para Lucas Lucas Buena sesión Precostado para Nacho Enganchaba Va Maxi Sigue Maxi ¡Gol! 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 De Newells 5, 6 toques A la vieja Pausanza Y Newells Primero con Bolle Después con Maxi La fiera El capitán Él tuvo que ser Newells 1 Rafaela 0 Maxi Con pelota al piso Es otra cosa ¿Cómo se construyó? Miren Un lateral que pasa Que abre la cancha Toques de primera Qué buena descarga La de Bolle Después allí Se ensucia un poco La jugada Pero aprovecha Ese rebote Maxi Rodríguez Para definir La jugada Mejor concebida De Newells En el partido Termina con un gol Para cambiar Una historia Para Recon La tiene Mauricio Tevez Llegará El envío Por intermedio De Fartoli Rodríguez ¡Gol! 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 De Newells El body de Rosario Fartoli Que inició La jugada Por el costado Izquierdo Maximiliano Rodríguez Maxi Rodríguez Maxi 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 Para definir Y poner el partido Uno para Newells 0 Para 6 El primero Quedo con el reconocimiento De la gente Más allá del gol El aplauso Para Maxi Rodríguez Esta es la jugada Fíjense Todo a dos toques Controlándola Y después Un pase Después el centro Se lleva las marcas Por el medio Bollé aparece Maxi libre Con mucha facilidad Muy buen gol De Newells Alboj Y de Rosario Ya rápidamente En 5 minutos Marcó la diferencia Gana El otro es Maxi Pertoli Pertoli Espera para Maxi Que busca el segundo Maxi Gool 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 De Newells Maximiliano Rodríguez De nuevo Newells En casi 15 minutos Del primer tiempo Mucho problema Para el retorno San Sinena Inclusive Fíjense Porque en cantidad De gente Hay mucha más gente Que los futbolistas De Newells Pero Newells Demuestra La diferencia De categoría Muy buena jugada De Pertoli Maxi Rodríguez Que no perdona Dos goles En pocos minutos En pocos minutos Digo Mica Tevez 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 La tiene Tevez Maxi Gool Gool De Newells Que empieza a liquidar La historia En la Copa Argentina Maximiliano Rodríguez Otra vez El tercero De Newells El tercero De Maxi Newells 3 San Sirena 1 Lo despertamos A Tevez Pero fíjense Que no estaba No estaba Sheffer Sheffer Estaba fuera De la cancha El marcador De punta Tevez Desequilibró Por ese sector La primera Mano a mano En la gameta Por abajo Y Maxi Rodríguez Con 3 goles No quiere ganar Solo en el final Newells Le va a pegar Maxi Rodríguez Algunos acá No quieren mirar Sufren los hinchas De central Le va a pegar Maxi En el tiro de esquina 47 y medio Casi A 1 y medio Del final Deje reacomodar La pelota Maxi Deje reacomodar Maxi Ahora si Vendrá la orden Del juez Para que le pegue Se adelanta Maxi Rodríguez Aquí viene el centro Arquero se quedaba Atención Hiciste formica La pelota En el área Perdida Le va a quedar Otra vez A Maxi Maxi Como viene Le pega Gol Gol Venido De Rosario Llegó Maxi Después del rebote En el corner La fiera El capitán El que dijo Que había que ganar Como sea En el final Para darle el triunfo Y apunta Newell's Maxi Rodríguez En el clásico De Rosario Contra la historia Reciente Dice que aquí Newell's Le gana central Por 1-0 En el final A los 48 Maxi Rodríguez Le da la victoria Newell's Respondiéndose a sí mismo Lo que ha declarado En la semana De que estos partidos Hay que ganarlos Como sea Newell's Lo ha hecho Un gran partido Para nada vistoso Saca provecho De un corner Ejecutado por el mismo Maxi Rodríguez En el cual Cabecea solo Un compañero suyo Vuelve a encontrarse Con la pelota Dispara hacia el arco Y un estupendo gol La agarra De lleno Con su pie derecho La verdad Que le da una ventaja Enorme a su equipo Y prácticamente La victoria Para que todos festejen Una jugada que comienza Así con aparente falta Para mí hay falta acá Va fuerte Y bueno ahí sale la jugada Y a un toque Entre Maxi Rodríguez Amoroso creo es este jugador Y Maxi Rodríguez Termina Pero bueno Para mí arrancó Nula la jugada Pero el árbitro No dio la falta Y ahí está el gol De Maxi Rodríguez Para poner el 2-1 En el parque Los Seals Y ahora se viene Figueroa Y que jugada tiene Neubel Con Isnaldo Para Nacho Llega Maxi Veo veo Gool 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 De Neubels De Maxi Rodríguez De Maxi De Maxi Llegó de contraataque Para definirlo Maxi Rodríguez Pone Pone A los 44-50 Neubel 2 Colón 1 Sin duda Que es un arma Letal Que tiene Neubels Se defiende Tiene paciencia No No Maxi junto con Nachi Va Maxi Va Maxi Media vuelta Arriba como una fiera Sanco largo Señores No llegó al minuto Este partido comenzó La firma Rodríguez No nos podía parar La chista parecía Rodríguez Subo a cero 52 segundos San Martín de San Juan Que quiere salir jugando La presión De Formica Y Rodríguez Que se acomodó Se acomodó Se acomodó Se acomodó Hasta que encontró el hueco Y abrió la cuenta Antes del minuto Neubels En el primer avance En la primera presión Pone el 1 a 0 Sobre San Martín de San Juan Y Maxi Que viene A buscar algo Si No porque Ya se mandó Rodríguez Se está esperando Solo en el área Atención El centro de Amoroso Para Maxi ¡Gol! 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 A lo Maxi A los fieras Rodríguez Armó la jugada Cambió de frente Amoroso Que es un amoroso Bárbaro Puso un centro Perfecto Para que Rodríguez La fiera Le pegue A los fieras Rodríguez 1 a 0 Lo gana Neubels Y sube En el primer tiempo Una de las jugadas De Neubels Había sido Desborde Amoroso Por abajo Anticipo de Rodríguez Apenas desviado Esta vez Fue Desborde Amoroso Centro pasado Y la volea Y la volea De Maxi Rodríguez Libre de marcas Tiempo para acomodarse Y para encontrar La contrapiernas A todos Incluso A Hoyos Gana Neubels Decíamos Se estaba Estaba perdiendo La pelota Muy rápido Atlético Neubels Venía a la carga Llegó Un muy buen Desborde De un laborioso Como Amoroso Que no siempre La termina bien Pero esta vez Tira un muy buen centro Y la calidad Y la clase De Rodríguez Para definir De volea Condidito detrás Quien será cargo Del tiro libre Que es la fiera Rodríguez La va a jugar Se la detuvieron Ah no salió Era juego Para Nacho Escocco Va la fiera Le va a pegar Le va a pegar Le va a pegar Y le pegó La pelota pegó En el travesaño Abajo y gol Gol De Neubels Con mucho suspenso El remate De la fiera Rodríguez Se levantó Rebotó Rosón Un defensor Travesaño Bajó Y en línea Corrió Lo marcó González Al gol Señores Neubels Está ganando Por 1 a 0 Gana la lepra Le gana Arsenal Amorosa la puerta Del área Nacho La fiera La fiera Para el segundo La fiera Gol Gol Aparece este futbolista Que ha sido Superlativo Toda la tarde Este es el pase Para Nacho La combinación Con Quiñón Se ha sumado bien Quiñón Formica Nacho Maxi Maxi Pura clase De Maxi Buscando Socios Buscando pases Y siempre encuentra Complicidad Siempre encuentra Pollos Amoroso Nacho Se pase Y una jugada La pelota La pelota Es el área Peina Maxi ¡Gol! ¡Gol! ¡De Neubels! ¡Maxi ¡Gol! ¡De Neubels! Descuento Sobre el final El emblema El capitán El símbolo Para decorar Un poco más El resultado Lo hizo Maxi Rodríguez Independiente 4 ¡Neubels 2! Allí está La última jugada En el final Del final Partido Para poner Lo que termina Redondeando Un gran partido Que hemos visto Un 4-2 Con muchos goles Lo que vinimos a ver La propuesta Que vinimos a ver Termina con esta historia Y el aplauso De toda la gente Sosteniendo esta gran campaña Con todos los imponderables Con todos los problemas Esta definición De Maxi Rodríguez El líder indiscutido De este equipo Y el aplauso Sostenido del público Que reconoce El esfuerzo De los jugadores Octavo gol Por el medio Quedó enganchado No, está habilitado Mano a mano Y va por el segundo Otra vez Héctor Y está Peor Otra vez De línea Estaba habilitado Y el capitán fue Y la fiera fue Y cuando la fiera va Casi siempre termina así Es gol de Neubels Que lo gana 2-1 Absoluta pasividad Sale tarde El lateral Y por el medio Maxi Rodríguez Solito Define Y adentro 2-1 Gana Neubels Dos errores defensivos Y los delanteros Que aprovecharon Pero parece un poco aislado Lejos del resto Benedetto Dejó pasar Fidrizewski Figueroa Va Víctor Apunta Va Víctor Figueroa Formica Puede ser Para Maxi Está Gol 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 So de Neubels De Maxi Sí Él, él, él Siempre La fiera La recontra fiera Sí, señor Maxi Rodríguez 25 minutos Gana Neubels Qué pedazo de gol Que bien le hicieron Tocaron todo Y Maxi Le rompe el arco Gana Neubels Rosario La fiera Maxi Y buen suro Bocasero Qué lindo La agarró Dónde la puso Cambiaron de lugar Se fue de la izquierda Se fue a la derecha La proyección de Figueroa Formica Perfecto De primera Y Maxi También de primera Mostrando su categoría Su magia Para definir Con el empeine Se llena El empeine Con esa pelota La clava del ángulo Nada que hacer Para Andrada El tridente de Neubels En acción Figueroa Formica Maxi Rodríguez Un golazo Para poner en ventaja Al equipo de Bidoglio Ahí el robo Fundamental De Figueroa Después del recorte El pase por Formica Volví Volví para esto Para sacar a Neubels De este lugar Yo El número 11 En su tercera etapa Con 38 años Maxi Rodríguez Eterno Se prepara Ardente Cambió de pateador Neubels En el primer tiempo Marcó Formica Se prepara la fiera Va Maxi La orden de Echavarría Se adelanta Maxi Y gol 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 De Neubels Maxi Rodríguez Siempre Rodríguez La fiera Señoras y señores En 29 del segundo tiempo De penal Marca Maxi Rodríguez Neubels 2 San Martín De San Juan 0 Es un gol tranquilizador Para Neubels Porque Realmente No lo terminaba De definir el partido Y además Estaba exponiendo Algunos momentos Donde San Martín De San Juan Lo había exigido Defensivamente Con mucha categoría Casi como si fuese Un trámite Maxi anota El segundo penal De la noche Para Neubels Que está ganando El partido 2 a 0 Y apareció El alivio El capitán El capitán y la fiera Mano a mano Frente a Silva Ya son 15 del primero Pita Lustó Va Rodríguez Gol 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 De Neubels La fiera Rodríguez El capitán El 11 A los 15 Cuando las papas Queman Aparece la fiera Rodríguez Y Belsuno Huracán 0 Con mucha categoría Con mucha convicción También Apuntó Eligió Y lo hizo De manera fantástica Maxi Rodríguez Una muy buena jugada La que precedió A una acción Muy cobrable En ese tipo de circunstancias De Silva Contra Rivero Error de Huracán Pero mucha virtud De Neubels Para generar la maniobra Y después La jerarquía Del capitán Para ponerle 1 a 0 Tercer Esta la decisión Tomada Es lo último Que sucede Dice Pitana Es la ejecución Del penal Y se acaba Le va a pegar Maxi Rodríguez Ahí está Maxi La fiera Maxi Rodríguez Máxima concentración Va Maxi Corre Llega Le pega Gol Gol De Neubels Gol de Neubels De Maxi Maxi Maximiliano Rodríguez De penal Se acabó el partido Ganó Neubels Neubels 1 Gimnasia 0 Bueno Como en la Superliga Había ganado Sobre la hora Gimnasia En la última jugada Del partido Ahora En la Copa Superliga Lo gana Neubels En la última jugada Del partido Con esa mano De Mussis Con ese penal Sancionado por Pitana Supongo que a instancia Del asistente Y con esta perfecta ejecución De Maxi Rodríguez Un minuto antes Aguirre había salvado Dos veces a Neubels Rivero Rivero tiene que mandar un centro El balón al área Duda el arquero El cabezazo Gol 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 De Maxi Rodríguez Gol de Neubels El arquero dudó Maxi no Y Neubels Le está ganando 1 a 0 Gimnasia De Grima La Plata 38 y medio Del primer tiempo Maximiliano Rodríguez Maxi festejo Gana Neubels Tremenda resolución De Maxi Rodríguez Después de la pelota parada Vuelve Hacia el área de Neubels El chico González Que va hacia el centro Y le cae a Brian Rivero Va a meter el envío Duda Martinaria Como le decía Gentili Y esto fue fatal Maxi Rodríguez Que no mira el arco Pero vaya si sabe Donde está Resuelve de manera Fantástica Peinando la pelota Hacia atrás Y ubicándola Con un globo Por detrás del cuerpo De Martinaria Que había dado Ese paso fatal Otra vez Maxi Convierte frente a Gimnasia Y ahora La Lepra gana 2 a 0 En el global Irá Rodríguez Irá Rodríguez Va Maxi Ollo Rebote Maxi Gol Gol De Neubels Gol De Neubels Ejecutó Maxi Tapó Ollos Y ahí estaba Echando para el rebote La Fiera En 38 Con el 1 a 1 De primera No pudo Maxi Tras el rebote Se encuentra Con el balón De frente Y aún más cerca Ollos Eligió bien El lugar Pero el rebote Es blando Y corto Como para que Maxi Concentrado Y en la continuidad Del juego Empate el partido Los tenemos Igualados 1 a 1 En lineares Mica Acá la tenés Mirá Pica Y cuando pica Claro La acomoda Con el brazo Extendido El típico pique Que desconcierta Al defensor La pelota Pega en la mano Y Abal Sanciona La pena máxima En el arranque Al minuto de juego Un minuto Llega Maxi Rodríguez La Fiera Contra un Zain La orden de Abal Rodríguez Gol 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 De Neubels Maxi Rodríguez De pelar En el comienzo Del partido En Rosario Neubels 1 Defensa 0 Da la orden Echavarría Poca carrera De Maxi Le pegó Gol De Neubels Maximiliano Rodríguez Certera definición Atlético Tucumán Y Neubels Están empatando 1 a 1 En 38 minutos Del primer tiempo El capitán Se hizo cargo Y el equipo de Frank A su manera Empata el partido Definición ajustada Remate cruzado Que da Al ladito del palo En la red lateral Nada que hacer Para el laucha Cristian David Loquete La frealdad Y la tranquilidad De Maxi Rodríguez Neubels Que encuentra El empate En el partido En una jugada Aislada Y con un error De Bianchi Un error de cálculo Lo termina bajando A Leal Y le da la chance El empate A Neubels De penal Rodríguez Sigue Rodríguez Ya vino el centro Rivero Maxi 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 Gool 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 De Neubels Oble de Rosario Maxi Sí la fiera Siempre hay un gol De Maxi Rodríguez Sobre la hora Ahora Neubels Perfectamente habilitado Le gana Independiente Por 3 a 2 Y si le gustaba el punto Imagínense los 3 Para llevárselos a Rosario Y para descansar En las vacaciones En paz Y después Afrontar las otras 7 Finales que vienen La pierde Sánchez Miño Acá Porque Domingo gira Y le dice Juan Maxi Gool Gool De Neubels Maximiliano Rodríguez De penal Toda su calidad Al servicio De Neubels Implacable Maximiliano Rodríguez Zapa va Hacia la derecha La pelota A la izquierda Con seguridad Ejecuta La pena máxima El capitán Festejo Extraño ¿No? Será para Zapa O para la cámara Que está allí Detrás del arco Bueno Lo cierto es Que Neubels Se había acercado Con pelotas paradas Y había tenido Ya tres chances Realmente claras Incluyendo El cabezazo En el travesaño De Gentiletti Que todavía no pudimos repetir Encuentra en el penal La vuelta A la paridad Empata Neubels El partido Y lo merecía también Por lo de hecho En los últimos minutos Rivero Maneja la pelota Neubels Juega para Maximiliano Rodríguez Va Maxi Ya lo vio A Nadalín Viene para Nadalín Toca de primera De cabeza Para Palacios Tiraba a Tacos Girón a Nadalín Ahí está Nadalín ¡Maxi! ¡Gol! ¡Gol! ¡Nadalín! Lo hizo Maximiliano Rodríguez Lo gana Neubels 1-0 Una muy buena jugada Llegó Nadalín al fondo Definió a Maxi Le corre bien La pelota a Neubels Tocan Circula Nadalín Arma bien Ese pase después De una pelota La que tuvo que esperar Por una fracción De segundo Esta devolución Delgado no llegó A la marca Y después Nadalín La pone en los pies De Maxi Para quien Esto Normalmente Es un trámite Algo desequilibrado Le pegó Hacia el piso Pero Terminó esto Favoreciéndolo Porque descolocó Por completo A Burián Y Neubels Que ya se estaba Mostrando mejor En el partido Ahora También está mejor En el marcador ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!